Tiene regalos en un instante más, en un instante más está bueno con los regalos que se ha dado, claro que sí. Y gracias a los amigos de C&B Producciones, ahora. Y estas son las canciones que tú, que tú reclamas. Aguamarina. Para que sigas bailando. Para que sigas bailando. Besándome. ¿Por qué? Siente esa mirada. Te mando. ¿Por qué? Te invito tanto. Abretándome, amándome. Te llego de sí. Estamos aquí. Pero están juntos en mí. Aún siento tu voz, llamándome, llamándome. Aún siento tus manos, tocarte bien. Por qué? 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 Para todas las familias rojas, un abrazo Y como que hasta ahí va, ahí Más allá mi amor, no sea de mí Y mi corazón no puede dejar de reír Más allá mi amor, quiero sonreír Volver a tu amor Es así ¡Vamos a la liga! Sentimiento Puro corazón Para allá va La gente linda de Calzada, José Lito ¡Otra vez! Estamos con toda la gente que va acelerando su feria en esta noche ¿Quieren regalos o no quieren regalos? A ver, ¿quién quiere su regalo? Esa noche levanta la mano Va con los regalos, a ver Un regalo por acá Por acá Por allá ¿Por dónde, por dónde? Saltando, saltando Salta, salta A ver Salta, salta Salta, salta Salta, salta Ahí le va Por acá Y todos una bulla Suena buen marina para ti Estamos contigo y anda Entregando solamente éxitos Éxitos que están en tu corazón Canciones que lo baila Todo el Perú Y anda Para allá